Hola a todos, sean bienvenidos a recorrer en el camino y descubrir conmigo nuevos destinos. En este nuevo video sobrevolaremos la ciudadela Ciudad del Sol, en el municipio de Mosquera, Cundinamar. En este nuevo video sobrevolaremos la ciudadela Ciudad del Sol, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Esta ciudadela está conformada por cerca de 1.426 apartamentos que se integran en cuatro conjuntos residenciales, Reserva del Sol, Puerta del Sol, Sol Naciente y Sol Creciente. En el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Este sector de Mosquera es uno de los de más alta valorización, muy cerca del centro del municipio, almacenes y supermercados, además de su cercanía con el nuevo estadio y el nuevo velódromo de Mosquera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por suscribirte. No olvides darle me gusta, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. y te leo en los comentarios.